El tren sale puntual. Es un servicio para pasajeros con destino a una zona en guerra. El primer tren a Kramatorsk, la principal ciudad de la zona del Donbass controlada por Ucrania. Kramatorsk está a apenas 30 kilómetros de la línea del frente. Es blanco frecuente de ataques. Pero Olena Fyodorová decidió regresar junto con sus hijos. Pensábamos viajar en bus, pero no hay ninguno que nos lleve hasta allí. Cuando encontramos este tren ayer estuve a punto de llorar. Pasamos seis meses en Polonia y quiero ir a casa. Los servicios de tren a Kramatorsk se interrumpieron en abril. Cuando la estación fue alcanzada por un misil. 50 personas que esperaban a ser evacuadas murieron. Fue uno de los ataques con más víctimas civiles en la guerra. Desde el comienzo de la guerra, el sistema ferroviario se ha vuelto vital para la logística en el país. Millones de personas han huido en tren de las zonas de conflicto. Para el maquinista Oleksandr Tsihanchuk, esta conexión tiene además un significado muy simbólico. Hacemos nuestra pequeña parte para al menos dar apoyo moral a la gente del Donbass. Así les demostramos que estamos unidos. Que el Donbass también es Ucrania. Olena proviene de un pequeño pueblo cercano a Kramatorsk. En marzo huyó. Primero hacia Polonia y luego a Kiev. Estoy nerviosa y preocupada. Usted sabe cómo es la situación aquí. La gente no está segura y yo no sé cómo será. Pensaba quedarme en Kiev, pero el alquiler es demasiado caro y es difícil encontrar trabajo. Como en todos lados, en Polonia no era diferente. No sé, ya veremos. El gobierno llamó a la población a salir del Donbass porque es posible que durante el invierno no haya calefacción. Pero Olena vive en una casa antigua, calefaccionada con una estufa a leña. Y tiene confianza en que allí estará mejor. No sé qué siento, probablemente alegría. El primer tren en seis meses llega finalmente a Kramatorsk. Olena y sus hijos están a punto de llegar a su hogar, en plena zona de guerra. Y tú.